Gobea Productions ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Las Ánimas de Tepito! ¡Barradillo y Penta! ¡Así! ¡Nos vamos a Silao Guanajuato! ¡Nos vamos a Silao Guanajuato! Próximo miércoles, si Dios nos permite Allá con la señora Claudia ¡El Jefe Rata! ¡Y todos los Drapitos! ¡Drapitos en la Liber! ¡El Jefe Rata! ¡Y toda la Turquesa Nueva York! ¡El amor de mi vida a la Jenny! ¡Demonio con la Jenny! ¡La Jenny y el demonio! ¡La Jenny y el demonio! ¡Así! ¡El Chester más romero! ¡Que baile! ¡Yaré! ¡El Vaca! ¡El Vaca y la Yaré! ¡Yaré! ¡El Vaca! ¡La Banda! ¡La Banda de Prados! ¡La Banda de Prados! ¡Mi compadre Digi Selecto! ¡El Medio Metro del Mar de Puerco! ¡Ajá! ¡Así! ¡La Banda de Prados! ¡El Sergi y la Cayeta! ¡Pachín! ¡La Yaré! ¡La Banda de Prados! ¡Vamos a la Pisa! ¡La Pura Centenario! ¡La Pura Centenario! ¡La Pura Centenario! ¡Centenario! ¡Centenario! ¡La Pura Centenario! ¡La Pura Centenario! ¡La Pura Centenario! ¡La Pura! ¡Y pródigo! ¡La Pura Centenario! Guitarrita, voz suena la guitarrita, así, panzón, el rata y el panzón, las cámaras de Dicción Sonisera TV, las cámaras de Dillipenta, producciones Gobea, la primisa de Chole, grafitos de La Liber, el rata y el huellao. Y un poco de cuerpo. Las cámaras del momento, marcando la diferencia.